Cada día hay más plásticos en el océano. Incluso, la ONU ha dicho públicamente que en el 2050 habrá más plásticos en el océano que peces. ¿Pero será real esta frase tan catastrófica? Las bolsas y artículos como vasos, platos, cubiertos, tienen por lo general un solo uso y la mayoría son susceptibles a caer a calles, alcantarillados, ríos y luego llegan hasta el mar. La ONU advierte que 8 millones de toneladas de plásticos van a parar a los océanos y que más de 7 mil millones de habitantes producimos 300 millones de toneladas de residuos con graves consecuencias para las plantas y animales marinos. Por lo general, todo lo que llega al mar en forma de plásticos vuelve a nuestros platos en forma de comida porque los peces terminan comiendo los mismos plásticos que llegan al mar. Es importante dejar de comprar botellas, bolsas plásticas, vasos plásticos, cubiertos y cambiar todo por material reutilizable. Necesitamos mares limpios y erradicar los plásticos de nuestros océanos.